La Procuraduría Federal del Consumidor realizó un estudio para detectar los cargadores de celular que pueden poner en riesgo a los consumidores si no se eligen con cuidado. A través de la revista del consumidor, la Profeco analizó 18 modelos de 12 marcas distintas, en las que encontró que algunos cumplen con seguridad eléctrica, a otros se les desprenden sus navajas y se calientan al cargar. A los cargadores de 1 amperes de salida de la marca Yoriyoy y de la marca MOVO y el de 2 a 2.5 amperes de salida marca Select Power se les desprenden sus navajas. Por su parte, los siguientes cargadores superan los 40 grados centígrados, sin embargo, están dentro del requisito de la norma, por lo que no provoca daños, y son el cargador de la marca MOVO, el de Select Power y el de la marca Belkin. De acuerdo con las pruebas que realizó la Profeco, los aparatos llevan a cabo la carga de una batería de 10.000 mAh, de acuerdo a su capacidad de corriente a su salida, por lo que el tiempo de carga es el siguiente, 6 horas para los de 3 amperes de salida, 8 horas para los de 2 a 2.4 amperes de salida, 10 o más horas para los de 1 amperes de salida. La Profeco señaló que todos los cargadores analizados cumplen con los requerimientos de la norma que regula las pruebas de seguridad eléctrica. Recomendaciones. Considera si incluye cable, adquiérelo en el comercio formal, revisa que tengas sus accesorios, que te sellen la garantía, ten en cuenta el costo y la capacidad, ya que lo tengas a la mano, lee los instructivos, asegúrate de usarlo correctamente y conéctalo y desconectalo con cuidado. Para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.